y qué tal si nos comemos una gelatina de cinco sabores en félix cocinando a su manera hoy les traigo eso vamos a salir de la rutina de las gelatinas normales vamos a colocar previamente en la refri cuatro gelatinas que vamos a llevar a endurecer chicle sandilla uva y fresa todas estas las vamos a cortar en cubitos la hollita que vieron que tenía yo lista con agua hirviendo es para el último sabor voy a utilizar una de piña vamos a engrasar bien el molde para que se suelte y quede bonita y vamos a colocar todos los sabores ahí un mosaico ahí bonito a manera que cuando cortemos esta gelatina tengamos distintos sabores en nuestro paladar la última hollita vamos a dejar que enfríe un poco el agua después de que hagamos la de piña y colocamos todo el contenido aquí en nuestro molde esto queda muy rico lo llevamos a la refri toda la noche y al día siguiente pues nos va a quedar muy pero muy muy bueno vamos a disfrutar de diferentes formas como ustedes saben la gelatina aquí en guatemala la disfrutamos con cremita con banano con fruta y así quedó esta la estoy desmoldando después de toda la noche haber pasado en la refri nos quedó así baila esta gelatina le podemos poner una canción y nos va a bailar quedó riquísima buenísima como ustedes saben y como les digo se las pueden comer sola o acompañarla como lo hacemos comúnmente aquí en mi linda guatemala con cremita y bananito y esto quedó rico para los chicos no olviden que siempre les ando subiendo nuevo contenido saludos a todos